Dafne García Galván, candidata del Partido Redes Sociales Progresistas a la Presidencia Municipal de Guanajuato, visitó la Comunidad de Picones y se reunió con los delegados de Rancho en Medio y Caña de la Virgen. Ahí se presentaron las propuestas encaminadas a la sierra y las diferentes actividades alternas que se pueden realizar en coordinación con sus habitantes mismos que van desde proyectos productivos hasta acciones de ecoturismo. Esto para aprovechar los atractivos turísticos con los que cuentan esas comunidades. Es de mencionar que esta zona de la sierra cuenta con trabajos ya realizados con anterioridad en materia de reforestación, conservación de suelo así como agua y rehabilitación de cauces de ríos y arroyos con acciones hechas desde la comunidad por lo que es importante vincularlas, enlazarlos y llevarlos de la mano donde existan financiamientos de recursos económicos en esos rubros para su instrumentación y operaciones de los proyectos. La candidata a pocos días de finalizar su campaña continúa buscando ser escuchada por y para los ciudadanos en beneficio de un mejor Guanajuato, buscando colocar a redes sociales progresistas en el mapa de los guanajuatenses. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó Eduardo Chobuel Mendoza.